Música Mencioné acerca de lo que viene siendo una escritura donde una mujer pide ayuda a Dios y Dios le envía un profeta y dice quiero que sepas que mi marido era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que te respetaba pero han venido acreedores a llevarse a mis hijos y estos hijos los va a usar como cobro de la deuda y ellos van a ser esclavos de él ahora quiero decirte que en ningún momento hubo una intervención donde dijo estas personas están haciendo algo incorrecto no, era un reclamo correcto, justo y creo que esto tiene que ver con lo siguiente el hombre es un hombre que tiene un problema en la economía y él va a solicitar un préstamo pero da como garantía a sus dos hijos y le dice si yo no puedo pagártelo, quiero que reclames a mis hijos el hombre murió y no pagó ahora los que vienen a reclamar están correctos porque en la voluntad de este hombre que es su padre él ofreció a esos hijos esos acreedores tenían realmente verdad un trato y por ese trato y ese pacto ellos venían a reclamar a esos niños y el día de hoy entre el pueblo de Dios hay gente que está recibiendo reclamos reclamos, la palabra es clara el rey David la entendió y la semilla de iniquidad no reconoce tiempo para germinar la semilla de iniquidad son aquellos pecados que nos fueron heredados por nuestras generaciones el libro de éxodo lo habla en los primeros mandamientos que son los 10 mandamientos la mayoría no lo sabe cuando lo aprendió dice porque yo soy un dios soy dios fuerte, soy dios celoso y permito que las maldades, los pecados los pactos de los padres vayan y reclamen a los hijos la iniquidad es diferente como puede ser un simple pecado verdad y llega un momento donde la semilla empieza a germinar y yo no sé por qué pero para algunos es en la edad adulta, para otros es en la juventud para otros en la vejez así que es algo de lo cual tú y yo tenemos que tomar muy en cuenta que ese padre que habla la escritura del cual yo le hablé él hizo un trato comercial y en ese trato comercial él dijo la garantía si no pago son mis hijos ahora él lo hizo pensando que lo iba a pagar y no lo pudo pagar necesitamos entender que vamos a pasar a una nueva dimensión que dios va a traer como una primavera a nuestras vidas pero dice que hay un invierno donde hay una poda la poda es quitar todo aquello seco, caduco, muerto la poda ventila dice que aquellas ramas hay algunas ramas que atrofian dan sombra a otras y no permite que se levante, se cortan la poda es buena en el invierno para salud del árbol y luego viene el abono es alimentar la raíz entonces lo que vamos a hacer es eso en el sentido que dije dios nos ve como árboles él quiere que nuestras oraciones penetren y sean fortalecidas nuestras raíces de fe y él quiere venir a podar la palabra de dios habla aún en el evangelio que es necesaria la poda hay cosas muertas en nosotros que debemos tirar como las hojas de otoño se soltaron porque ya no están produciendo y el árbol gastará mucho en aquello que no produce vida y así que puede perder la vida tratando de levantar lo muerto que nunca será levantado entonces la poda viene por ello ¿me expliqué? entonces esos pecados heredados es como un árbol cuya raíz se hunde en lo más profundo de la vida el ser humano y es necesario removerlo ocasionando muchas veces esto que caigamos nosotros en pecados repetitivos y no nos damos cuenta pero somos débiles no hay una forma de vencer porque hay un reclamo en nuestro pasado cuando tratamos con el pecado estamos tratando solamente con lo que es la expresión externa pero la raíz tiene que ser tratada Jesús dijo el hacha está puesta sobre la raíz y eso es muy importante ¿por qué? porque es muy difícil a veces por vergüenza reconocer los pecados de nuestros antepasados cuando aquel acreedor viene y dice me llevo a tus dos hijos y la viuda clamó a Dios y era tan legal que el profeta le dice ¿qué tienes en casa? tengo este aceite y vino el milagro de la multiplicación y ella vendió el aceite y pagó la deuda y libró a sus hijos dime por favor pagó la deuda y libró a sus hijos ahorita lo va a entender porque les dije esto pero quisiera ir directamente a lo que viene siendo el libro de Esther capítulo 3 versículo 13 lo vamos a tener ahí pero voy a dar una reseña Esther es judía en ese tiempo hubo una deportación vinieron babilónicos tomaron gente entre ellos acuérdate que estaba Daniel ahí y se llevaron se llevaron a muchas familias y crecieron en tierra extranjera ahora vino Darío de Persia vinieron conquistadores el imperio persa y y tomaban y y quitaban el poder al otro imperio que los había conquistado pero Esther está ahí en los días de un rey persa el rey Jerjes unos reyes muy crueles algunos de ustedes vieron la película 300 y vieron un un rey pelón así sanguinario verdad cuánto lo vieron verdad lo pelón no lo hace sanguinario el ser persa lo hacía sanguinario está feo el hombre y ellos no andaban jugando pero en esos días Esther es convocada para que posiblemente sea la esposa del rey quien ha despedido a Basti una reina que lo dejó en ridículo delante de los invitados en un festín que tenía por meses y Dios tenía el plan de Esther y la mete y la injerta entre lo que son aquellas doncellas y el rey la ve y dijo es diferente y tenía un respeto a ella hay muchas cosas que no entiendo pero estoy hablando de un rey pagano y una sierva de Dios y Dios tiene una razón estoy hablando de un hombre Daniel metido en el imperio egipcio tanto Esther como él entraron porque había decretos de muerte sobre el pueblo y entonces ellos lo iban a librar y fíjate bien el pueblo de Israel aquellos hebreos fueron a Egipto porque Dios injertó primero como gobernante y puso en ese lugar a José a José a Daniel lo puso te acuerdas sobre aquellos que gobernaban y había gente sátrapas que querían ir contra él pero él estaba ahí inmerso en aquel imperio de Babilonia pero ahora voy Esther está ahí tiene un tío llamado Mardoqueo es el que murieron sus papás y la cuidó como una hija pero hay un problema ahora el rey Jerjes le da a un súbdito suyo Amán perverso odiaba a los judíos le da poderes y él hace un edicto de muerte para matar a todo judío y se lo voy a leer en lo que viene siendo Esther 313 se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces quiero decir que el infierno se está moviendo velozmente pero Dios derramará el Espíritu Santo en este tiempo y pondrá un freno total esto es lo que estamos viendo y los mensajeros veloces llevaban la orden de matar masacrar aniquilar a todos los judíos jóvenes y ancianos note los primeros jóvenes y ancianos el binomio perfecto el binomio perfecto Elías Eliseo Moisés y Josué el día de hoy así es verdad Joel y Agustín el binomio perfecto Elías Tepper un pastor mayor del ministerio Betel tienen varias partes del mundo España Inglaterra es uno de los últimos lugares que entró lugares muy inhóspitos está ahí un hombre de fe él dijo en una ocasión el binomio perfecto los jóvenes son como el papalote que vuela pero el anciano es la mano que detiene el hilo para que no se desboquen esa es la iglesia perfecta esa es la iglesia de Dios la iglesia donde son puros jóvenes descuidados se pueden arder ahí y si hay puro viejo cuidado es como un viejo panteón está comprendiendo entonces el binomio perfecto es eso entiéndalo los que son abuelos con los nietos ah que maravillosa obra está haciendo Dios ahí prepárense algunos verdad vendrán sus nietos y no lo desvíe en una dimensión que no es llévelo en el fruto bendito de la relación que tienen con Dios porque Dios los está preparando para ellos pero dice así se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar masacrar aniquilar a todos los judíos primero jóvenes y ancianos destruir ese binomio que Dios usa en todo tiempo incluso después a las mujeres y a los niños es un decreto de muerte ay pues pastor eso lo dijo para aquel tiempo pero no para nosotros está equivocado Juan 10 días léalo conmigo vea lo que dice Juan 10 10 el ladrón que es el diablo no viene sino a hurtar matar y destruir es lo mismo y Jesús dijo tengan cuidado no se me duerman estamos inmersos en una lucha espiritual donde son vencedores si viven bajo lo que es mi orden y voluntad y el ladrón no viene sino a hurtar matar y destruir yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia tengo relación con médicos algunos cristianos y dice estamos en cierta forma espantados de la incidencia de cáncer en jóvenes no sabemos sin razón pero Dios tiene una mejor solución ahora para nosotros que necesitamos oír y dice así incluye a las mujeres y a los niños y no solo esto dijo aquellos que lo hagan quédense con todas las propiedades de ellos no solamente venía quería robar o sea que una de las áreas que el diablo viene y mina es el área de tu economía trastorna tu economía y con ello sin darte cuenta trastorna muchas cosas el libro de Malaquías cuando habla dice yo voy a reprender por vosotros al devorador está hablando ese devorador de Juan 10 10 de ese devorador que aparece nuevamente en los días de Esther donde dice los van a matar y se van a quedar con todo lo que ellos son pero sabes que con todo lo que ellos tienen Dios le va a quitar al enemigo y lo va a depositar en gente como usted creo esto muchos negocios de este tiempo de los cristianos no florecientes van a florecer por la mano de Dios es una primavera donde van a florecer en todo ámbito de sus vidas en el nombre de Cristo lo declaro lo declaro entonces había cargos de matar jóvenes ancianos los primeros después mujeres y niños después y quitar las pertenencias yo creo que algunos de ustedes se le han frustrado planes se le han quitado pertenencias y mucho no tiene que ver porque es flojo ha habido una intensa guerra y muchos de ustedes no se han dado cuenta que ha sido minado por un plan estratégico del enemigo pero Dios tiene algo mejor ahora los reclamos estos que vienen usted a veces no sabe pero como hablaba de una mujer que yo atendí que su madre tuvo esa lo que idea la entregó a una mujer practicante de brujería ella es tu nina su madrina padrino y en nuestro medio es muy dado esto que nosotros nos congratulamos a veces con gente perversa mala sin escrúpulo y dice oye te voy a dar a mi hijo verdad para que tú seas su padrino y estamos dando voluntariamente a una persona ajena que a veces usted puede decir él tiene problemas serios de perversiones y luego le da bajo ese autoridad la cobertura la vida de su hijo entiéndalo habrá reclamos por alguien que tiene autoridad sobre su vida porque usted se le entregó me expliqué o no quiere que les aclare más o está bien hasta ahí y lo que tratamos de hacer en este tiempo es buscar qué es lo que tiene Dios y cómo nosotros podemos anular todo pacto de nuestro pasado que quizá el problema viene por nuestros abuelos bisabuelos o tatarabuelos hay problemas severos depresión hay problemas severos de enfermedad usted va con un médico inmediatamente va y el médico sabio y dice a ver dígame de las personas del lado de su mamá abuelos bisabuelos mamá problemas cardíacos pues sí órale anótale problemas diabéticos pues sí órale anótale entonces es una genética que se da en lo que viene siendo lo biológico pero también hay una genética en lo espiritual a esa genética en lo espiritual es lo que se le conoce por iniquidad persigue ciertos rasgos pecaminosos a generaciones que están proyectadas hacia el futuro y a veces en esos reclamos viene a una vida como la suya y usted es ajeno a ello pero dios no es ajeno por eso esta palabra está fluyendo en este día y dios quiere tu libertad yo he venido dijo jesús para que tengan vida y es una vida de libertad y vida en abundancia a veces usted no sabe porque está luchando con un género de pecado y llora y dice no puedo vencer pecado sexual adicciones hay gente adicta y a veces no quieren la adicción pero están batallando y hay un reclamo en esa genética espiritual porque yo soy dios fuerte y celoso y permito que aquellas componendas pactos o pecados de los padres o de los que tenían cierta autoridad sobre ti vengan y te reclamen yo te puedo platicar de cosas yo viví cerca de un panteón y ahora entiendo porque dios me permitió vivir un panteón pero yo vi y no eran padres mientras los padres trabajaban y los padres ni cuenta se dieron y aún de estos son familias cristianas y los abuelos no eran cristianos pero llevaron a la tumba de los bisabuelos a presentar a los pequeños y decir papá mamá aquí está para que te apiedes y lo cuides a un muerto no se le presenta un niño vivo tú puedes pensar y se lo estás presentando a una entidad demoníaca y va a haber un reclamo porque porque ese abuelo está teniendo autoridad para hacer a veces las abuelas que cuidaban a lo que son niños de sus padres que trabajaban lo llevaban con la curandera y la curandera hizo cosas y dices que yo nunca lo llevé pero pregúntale a tu madre si no lo hizo a escondidas verdad para que le hiciera una limpia y hay reclamos donde tú y yo los ignoramos pero tengo una buena noticia Dios no dice cómo romperlos no le da gusto así como el profeta dijo el profeta dijo claramente mira que tienes en casa aceite lo voy a multiplicar véndelo y paga la deuda alguien pagó la deuda por nosotros y a veces nosotros no entendemos que podemos anular todo decreto contra nosotros a través de quien pagó esa deuda y a eso voy al final la iniquidad es el carácter detrás del pecado en pocas palabras la iniquidad es una adicción a algo que es pecaminoso a una conducta repetitiva entre ellos se da mucho actos de inmoralidad yo conocí un linaje de gente que eran codicia no dormían tenían dinero pero no vivían como tales iban a comprar al supermercado los desperdicios del supermercado cuando en el banco tenían lingotes de oro escúchenme en serio nadie me lo está contando yo lo sé pero se es repetitivo en hebreo la palabra iniquidad es abón así como el producto cuyo significado es perversión injusticia torcer deformar distorsionar trastornar maltratar distorsiona el carácter sexual y oígame porque esto que estoy diciendo la iniquidad es el carácter detrás del pecado está comprendiendo es el carácter detrás del pecado está en la raíz está oculta es como un cordón espiritual lleno de información espiritual y está metiendo maldiciones rebeliones acumuladas generaciones en generaciones las ha ido llevando pero dice el libro de gálatas que cristo por esto murió para deshacer en medio de todos nosotros esa maldición ahora quiero que usted me entienda algo que voy a hablar que es muy importante Esther cuando venía ese decreto de muerte convocó a un ayuno de rompimiento entonces hubo un decreto contrario que vino a anular el otro decreto en el sentido de que los judíos podían defenderse y cualquiera que intente matarlos usted tiene permiso para matarlos no importa que sean persas el rey los va a proteger así que lo que hizo Esther al interceder es conseguir que el rey persa emitiera otro decreto donde los judíos podían matar y eso si se levantaron los judíos y hubo una matazón de persas porque Dios no abandonó a ese pueblo por la oración y ayuno de tres días entonces que hace la oración y ayuno de tres días anular y destruir decretos de muerte que están escondidos contra el pueblo de Dios oyeron ok entienden por qué ok vamos adelante porque el tiempo veo y pasa fuertemente en la región de donde los judíos entraron en la tierra prometida que el día de hoy ocupan únicamente el 12% de todo lo que Dios le dio no ha terminado todavía esto al otro lado del Jordán al este se quedaron dos tribus y media Gad Manasés Rubén me parece y en ese lugar predominaba la cultura griega ya Alejandro el Grande había entrado había no destruyó porque hubo un sueño que Dios le dijo iba él iba a destruir a los hebreos iba a entrar a Jerusalén usted lo puede leer en la historia y tuvo un sueño y en ese sueño veía un sacerdote que él no sabía que era un sacerdote como un personaje celestial y cuando entró a Jerusalén lo sale a recibir el sacerdote y que hace Alejandro el conquistador se tiró de rodillas ante el sacerdote y los capitanes enfurecidos dijeron como él no se dobla ante nadie porque se doblegó ante este hombre pero él les dijo porque en mis sueños él aparecía y contra él no tengo que meterme así que no destruyó aquel lugar eso lo puede buscar en la historia él había destruido tiro le pegó a los persas pero por intervención divina Dios se presentó en sueño y dijo no te metas con ellos y pese a que sus capitanes estaban molestos él era de armas a tomar y dijo no aquí vamos a respetar ni matar ni saquear y Dios sabe sostener a su pueblo y cuando el enemigo quiere venir contra ti Dios aparece no sé pero él interviene a favor de tu vida y dice contra ella no te metas contra él no te metas porque él me pertenece y si lo haces te levantas contra mí si Dios es por nosotros quien contra nosotros si Dios es por nosotros quien contra nosotros así es es el Dios al que tú y yo servimos ahora vamos a ir rápido en esa región de gadara que a mí me ha impresionado había un lugar una región llamada de cápolis por 10 ciudades fundadas por el imperio griego predominaba lo que viene siendo la doctrina de los griegos de los dioses detrás de cada dios hay potestades demoníacas así lo vamos a ver pero hay dioses Dionisio verdad el Dios del vino que otros le conocen por Baco Pastor Garza un día estaba en Japón yo me acuerdo que platicó hablaba con un japonés y le empezó a hablar de Cristo le dijo no no mi Dios al que yo adoro estaba bien ebrio es Baco es el Dios en el cual yo creo y me rindo estaba ebrio pero vamos en ese lado imperaba la cultura griega no era la cultura hebrea no era el Dios de los hebreos que era al otro lado del Jordán donde Alejandro el Grande fue a visitar el templo en ese lugar donde el sacerdote salió ya a veces en mi oración yo he dicho señor ¿por qué fuiste a visitar Gadara? es bueno preguntar ¿por qué visitaste a Gadara? y yo creo que cuando visitó Gadara el endemoniado gadareno que habla Marcos 5 del 1 al 11 era un descendiente de aquellos judíos que se establecieron ahí y por alguna razón creo yo usted puede creerlo otro pero creo yo que fueron influenciados por cuestiones espirituales que los griegos movían y que los padres en alguna manera entraron a un pacto donde el hijo fue reclamado y para que tenga una una idea lo habitaban seis mil demonios porque le dijo legión me llamo porque había una legión de demonios en él ¿me estoy explicando? entonces la pregunta es ¿dónde se va a su usted para decir eso? cuando Jesús dijo que él venía ¿verdad? para darle el pan a los hijos venía por los descendientes de aquellos hebreos descendientes de Abraham entonces como habitaban al otro lado creo que este joven era de aquellos descendientes bajo una opresión posesión demoníaca y Jesús que hermoso es Jesús así es Jesús ve lo individual y es un viaje fastidioso atormentado porque hubo tormentas y va y va a cumplir lo que el padre le mandó a traer libertad a los cautivos a declarar el año agradable del Señor ¿me están escuchando? entonces yo creo que había ahí lo que era un reclamo del mundo espiritual por algunas componendas que los padres o antecesores hicieron y ahora parece un joven endemoniado que lo vuelvo a repetir creo por la palabra que dijo vine a dar el pan y acuérdate que le habla una mujer sirofenicia y le dice aún verdad los perrillos comen de las migajas y vaya fue una excepción liberó a una hija de una sirofenicia de demonio así es lo han leído y ahora él va a ese lugar de Gadara vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió un espíritu inmundo estaba ahí aquí se lo voy a leer vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino al encuentro a los sepulcros un hombre con espíritu inmundo y muchas veces ese espíritu inmundo te lleva inmoralidad hay espíritus inmundo que sumen a gente en pornografía de veras y pecados innombrables que tenía su morada entre los sepulcros la característica de este hombre es que lo aisló de la gente a veces gente dice es que pastor yo verdad y mi esposa solo ahí leemos la biblia y adoramos en casa verdad yo toco la guitarra mi esposa la maracas verdad perdóneme señorita pero purru pum tintintero le digo no es así porque la biblia dice no dejen de congregarse como alguno tienen por costumbre el espíritu santo jesús convoca a reunirnos y el espíritu demoníaco te aísla que hubo le sansón y dalila me están oyendo léalo pero dice claramente y cuando salió de la barca enseguida vino al encuentro de los sepulcros estaba aislado un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas otra cosa son necios nadie le puede llamar la atención porque luego brota un corazón necio son difíciles de someterse a una autoridad y por lo general estas personas están bajo una influencia demoníaca si no es una posesión demoníaca que es diferente pero aquí dice claramente porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas y las cadenas le habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaban los grillos y nadie le podía dominar yo he tratado con gente así cuando pasa dice pastor pasó lo que usted me dijo no, no yo no fue lo que dice la escritura mi hijo pero no oíste pues hay un desprecio a la palabra y hay un aprecio a la rebelión que el mismo demonio te mete en el corazón tú eres un adorador en el sentido de tu rebelión de algo que no es Dios y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras se auto infringe en dolor yo hablaba un día con un médico y me dice estoy sorprendido don Ovidio así me dice de que hay tantos jóvenes que se están cortando se auto infringe en dolor y te repito si no están poseídos están siendo movidos motivados por un espíritu maligno y dan balbucean y siempre de día y de noche andaban dando voces y haciéndose daño pero cuando vio a Jesús de lejos corrió y se arrodilló aparte era religioso reconoce el ser religioso no te exime no te quita hay mucha gente tan religiosa yo conocí un hombre Rafael Mahone y él dice cuídense mucho de los espíritus religiosos de gente que viene y a veces lo quiere mover religiosamente eso no quiere decir que Jesús está presente es una forma de distorsión con el objeto de manipular aún a líderes y Jesús lo sacó y lo trajo a libertad lo dejó libre este es el año de tu libertad en muchas cosas Dios está trayendo una primavera donde va a florecer las promesas de Dios pero necesitamos podar y abonar la raíz quitarlo muerto y entre ellos quizá hay componendas que de tus antepasados vinieron y no te distes cuenta pero te voy a leer Job 1 9 al 11 nueva versión viviente el señor en el libro Job le dice a Satanás no has considerado a mi siervo Job y dijo como no dice o sea Job tiene una buena razón dice el diablo para temerte a ti porque siempre le has puesto muros de protección alrededor de él Dios tiene muros de protección a nuestro alrededor el enemigo es consciente y dice así has protegido a él y a su casa o sea que están protegidos nuestros hijos hasta el rebeldón que anda por ahí lo protege por amor a ti porque se lo dijo así a a David oye te lo voy a parafrasear versión moderna Ovidio hoy si me entiendes oye David pues mira tus hijos no son muy buena onda pero por ti yo les voy a extender mi misericordia así le dijo por ti y aquí estamos viendo eso y dice y también alrededor de él y de su casa y de sus propiedades a Dios le importa tus propiedades si le importa tu economía y le dice así ahora extiende tu mano quítale lo que tiene y te va a maldecir y no pero dice quítale lo que tiene o sea el diablo le está queriendo decir adiós pobre diablo quítale lo que tienes dice así nueva traducción viviente también sus cosechas serán abundantes dice Malaquías porque los protegerá Dios del insecto y de la enfermedad las uvas no caerán de las vides antes de madurar dice el señor de los ejércitos entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite dijo el señor de los ejércitos está diciendo señor yo voy a guardar tu vida voy a guardar tus negocios séme fiel y yo me encargo de sostenerte aún en un mundo deteriorado y peligroso tú podrás habitar en paz en quietud porque mi bendición te guardará ahora yo quiero decirte la respuesta de Dios pastor yo no conozco mis antecesores yo no conozco si yo tuve un padrino que era un perverso me tuvo en sus brazos y y no sé qué pero no fue correcto dice Colosenses 2 14 17 Jesús anuló el acta de los cargos que había contra nosotros Jesús ese aceite que ves es Jesús multiplicando y dijo el profeta la viuda sabes que los cargos que traen esa gente contra tus hijos son justos porque tu marido torpemente los entregó en garantía él no se dio cuenta lo que hizo él pensó que en su fuerza podía pagar esta deuda pero ni nuestros padres ni nuestros abuelos ni nuestros antecesores pueden pagar la deuda que únicamente Jesús pagó en la cruz todo lo que es consumado para romper con toda esta desgracia de esos pactos del pasado está en la cruz y la mejor y directa palabra y hay muchas otras pero voy a dar él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz el profeta eliminó cuando dio el dinero de la venta la mujer y pagó el pecado del marido las componendas del marido de esta manera desarmó le quitó todo argumento a los gobernantes de las tinieblas a las autoridades espirituales y ahí en la cruz los avergonzó públicamente triunfando sobre ellos en la cruz todo, todo, todo todo está en la cruz ahí si tú quieres buscarle por otro lado es que es que yo me he arrepentido sí que bueno necesitamos arrepentirlo el arrepentimiento dice la palabra que es oportuno pero no te vas a acordar tú de otros quizás yo me arrepiento señor mi padre fue un adúltero perdónalo señor y perdóname yo no quiero esto pero no sabes tú más allá pero en la cruz el que sufrió el precio pagado por ti sabe y podemos venir y decirlo de la manera que desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente sobre ellos en la cruz antes de morir levantó la copa por eso el domingo haremos esto en esta nueva santa cena que tendremos para anular como lo vamos a anular él anuló el acto de los cargos que había contra nosotros lo eliminó clavándolo en una cruz y entonces desarmó a los gobernantes y aquí voy a darte un verso más que es poderoso está preparado para escuchar una bomba contra el infierno fuerte Hebreos 8.13 Hebreos 8.13 están listos jóvenes y dije yo que ese viejito cabeza blanca soy yo de repente al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer cuando presentemos la santa cena vamos a tomar y decir señor este es el nuevo pacto en el cual pongo mi vida mi descendencia mi confianza y tú dices claramente que aun que yo desconozca todo pacto anterior que se hizo con las tinieblas o con cualquier hombre o organización que pueda afectar mi vida y mi descendencia queda anulada tan solamente por evocar y decir este es el nuevo pacto en su sangre al cual yo doy la gloria y yo declaro que en este pacto estoy anulando todo viejo pacto que se ha dado en mi pasado doy la gloria no no Gracias por ver el video